En la quinta sesión ordinaria que fue dirigida por la presidente Shirley Rivera, el Pleno del Congreso de la República avanzó con la discusión de la agenda legislativa. En apoyo al adulto mayor, el Pleno aprobó el Decreto 4-2022 que reforma la Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, con el cual se incrementa el apoyo económico y se amplía la cobertura para llegar a más beneficiarios. Así también fortalece el funcionamiento de este programa para darle una vida digna a los hombres y mujeres que han dedicado su vida en trabajar por Guatemala. Además, fue aprobado el Acuerdo Legislativo 4-2022 que deja en firme la integración de la Comisión de Derechos Humanos para el periodo 2022-2023. Así también se oficializaron las 35 presidencias del mismo número de comisiones de trabajo legislativo. Mientras que la Iniciativa 5993, que declara el Día Nacional del Profesional de la Ingeniería, fue conocida por el Pleno del Congreso de la República y, para su análisis, fue remitida a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Cabe resaltar que durante la sesión plenaria, también fue conocida en su segundo debate la Iniciativa 60-22, que propone reformas a la Ley de Migración con el objetivo de aumentar las penas para quienes participen en hechos relacionados a tráfico de personas. La novena legislatura del Congreso de la República. Sigue trabajando para usted.